Representantes de la Asociación de Expendedores de Carne en el Estado Zulia señalan que el rubro ha experimentado un incremento de 246,66% en los últimos dos meses. La cifra la ofrecieron durante una asamblea realizada en la entidad zuliana. Denuncian que el precio de la carne varía todos los días y no existe institución gubernamental que le ponga freno. Exigen que el Gobierno Nacional convoque al sector productivo del país para establecer el precio real tanto en la producción como en la distribución y comercialización. ¿De qué manera consideramos nosotros que esto se pueda normalizar? Exigiendo con controles reales que el productor termine de fijar un precio y ejerza una factura, entrega una factura. Porque mientras que no se dé esa señora que se llama factura, señora, seguiremos en lo mismo. Cada quien vende a como quiere. Si aumentó el dólar, ellos aumentan. Si bajó, igualito, siguen aumentando. Desmienten que los vendedores sean los responsables de los precios excesivos. Excesivos expresaron que el racionamiento eléctrico también los ha afectado y que muchas dificultades compran los repuestos para las cavas y otro tipo de equipos que se les dañan producto de los constantes apagones.